Integrantes del Frente Único de Mujeres de Tlacolula, en defensa de nuestros derechos, aseguraron que no permitirán que Elizabeth Sánchez tome posesión como síndico municipal ante la impugnación bajo el argumento de cuota de género, cuyo caso fue resuelto por el Tribunal Estatal Electoral. En conferencia de prensa, la representante de dicho frente, Ivonne Aquino, aseguró que no están en contra de la cuota de género o que una mujer ocupe dicha sindicatura sino están en contra de que Elizabeth Sánchez llegue a ocupar dicho cargo, ya que es de dominio popular en dicho municipio que sus familiares han cometido delitos graves y tienen alrededor de 18 averiguaciones previas por delitos contra la salud y agresión hacia las mujeres, además de que son cobijados por el gobierno del Estado. En 2011 su padre, el señor Pedro Sánchez Concha, fue acusado de violación y salió libre gracias a las influencias de la señora Elizabeth Sánchez González. También es por muchos conocido que en 2011 en Ciudad Yagul su padre junto con tres personas más fueron detenidos en flagrancia bajo el cobijo de la denominada Coordinadora del Valle del Agua de Tlacolula cuando ellos dañaron el pozo y se robaron el equipo y maquinaria de bombeo que suministraba el agua de dicho fraccionamiento. Nuevamente la señorita hizo valer sus influencias para sacar libre a su padre. Siempre ella ha dicho en nuestro municipio que es amiga del gobernador y por eso nadie la puede tocar y por eso ella tiene pues la libertad de hacer lo que se le venga en gana. Yvonne Aquino responsabilizó a la magistrada y a las autoridades correspondientes de cualquier acción que ocasione dicho dictamen basándose en la paridad de género. Además aseguró que Elizabeth Sánchez de Nigra desprestigia y ofende como mujer por sus acciones que sólo causarán problemas a Tlacolula de Matamoros. Cabe destacar que el actual síndico municipal es Eleodoro Morales Mendoza por el partido de la Revolución Democrática quien funge durante la administración del presidente municipal el panista Pedro Ruiz González. Y en muchas ocasiones la señora Elizabeth ha manifestado que lo primero que hará de llegar a la sindicatura es resolver la situación legal de su familia dejando ver siempre que sólo busca el poder por el poder mismo olvidándose de que el ocupar una regiduría en el municipio es para servir al pueblo y no para servirse de él. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.